Este sábado 22 de abril, Guadalajara terminará con su nombramiento como Capital Mundial de Libro y hará la entrega de esta feta a la ciudad de Acra, capital de Ghana, en África. El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, afirmó que gracias al nombramiento y de lo que él se desprendió, la ciudad realizó mejoras en materia cultural. El gobierno municipal realizó una inversión de más de 100 millones de pesos para el desarrollo de este programa de actividades. Además, explicó que con escenario en bibliotecas, librerías, calles, parques, museos, auditorios y demás, se desarrollaron más de 2.600 actividades durante 2022 y 2023 para el fomento a la lectura y la cadena productiva de libros. El mejoramiento de la infraestructura y la presencia de manifestaciones culturales. Dichos eventos contaron con la participación de más de 2 millones de personas. Se realizó el mantenimiento de cinco bibliotecas municipales con acciones como rehabilitación de la infraestructura, adquisición de mobiliario y equipamiento tecnológico y una estrategia de alfabetización digital. La inversión final fue de cerca de 2 millones y medio de pesos. Además, se realizó el mejoramiento de la infraestructura de tres museos emblemáticos de la ciudad, el Mura, el Museo de la Ciudad y el Museo del Periodismo de las Artes Gráficas. Junto con la Universidad de Guadalajara, se desarrollaron actividades y talleres para niños y niñas como cuentacuentos, lecturas, teatro y títeres en el Paseo Literario para Antonio Alcalde y en todo el Centro Histórico de la Ciudad. El programa incluyó la visita de más de 50 escritores nacionales e internacionales, quienes dialogaron con creadores locales y lectores sobre su obra y trayectoria. Se efectuaron 28 conferencias magistrales, 32 visitas a universidades y 15 diálogos a escuelas de educación básica. Guadalajara fue la primera ciudad en México en recibir el nombramiento de Capital Mundial del Libro por parte de la UNESCO, así como la tercera ciudad en América Latina. Mañana se llevarán a cabo una serie de actividades para el cierre, las cuales puedes consultar en la página www.gdlee.mx. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.